¿Qué es el entorno social de una colectividad de científicos que trabajan colaborando también en competencias? Muchos dicen ahora que Watson va a robar el trabajo a Franklin. No, eran diferentes enfoques, diferentes trabajos y es más, sirvió mucho la presencia de Watson porque él era biólogo. Tenía la formación intelectual, cognitiva y de pensamiento de un biólogo de los fenómenos biológicos. Los demás eran físicos y químicos sin formación en biología. O sea, a grado tal que Pauline sí junta datos, hace análisis de muestras que tenía del ADN, hace sus propios análisis de cristalordia, no llega a datos tan finos como estos. Y finalmente publica un artículo antes que el grupo de Cavendish, en Science creo que está publicado el artículo, luego les paso la referencia. No, mentira, es en Nausprocedics, en National Academy of Science, donde él en su reporte dice que ha logrado dilucidar la estructura del ADN, que es una triple hélice, con los fosfatos en el centro y las bases hacia afuera, estabilizados por los enlaces entre los grupos fosfatos. Ese modelo ya lo habían pensado Watson y Crick, con base en una análisis inicial que hizo Crick, que era el experto en Crick, a logración, haciendo que hace su análisis de los programas de Fourier, y llega a la conclusión junto con Watson que podría ser una triple hélice, a Watson le suena raro, y llega Franklin, que ve el modelo y le dice no saben que está mal. ¿Por qué? Para que se estabilice eso requiere agua, y la proporción de agua que cabría en esa estructura no corresponde con mis datos experimentales. Entonces agarran la triple hélice y la he hecho para botar en la basura. O a eso no lo publican. Pauline sí lo publica. Metió el choclo hasta la ingle. ¡Se equivocó! Todos los científicos se pueden equivocar, todos los científicos en algún momento nos hemos equivocado. Porque todavía mucho en ciencia es ensayo y error. Hay empidia, hay ensayo y error, y hay un pensamiento racional, lógico, autocrítico, que se basa en las evidencias. En el análisis de las evidencias con base en el marco teórico correspondiente, en los paradigmas vigentes de este momento. Así es como se va construyendo. ¿Por qué suena raro la triple hélice? Hay un aspecto técnico-químico que es la proporción de átomos y moléculas. El resto debe llevar agua, y de hecho, cuando uno extrae ADN de cualquier fuente, no solamente viene el ADN puro, sino que viene con moléculas acompañadas como puede ser agua, y hay una proporción de agua que se queda pegada. Como en las proteínas, que requieren agua para estar estabilizadas. Forman puentes hidrógenos con el agua para mantenerlas estables y ser funcionales en su forma nativa. Si uno le quita agua, que fue el experimento que hicieron con la clara de huevo, o le pone agua, además, que fue parte del experimento que hicieron con la clara de huevo, la molécula se desnaturaliza, es decir, cambia su forma y deja de funcionar. Eso es la desnaturalización en biología o en bioquímica. Cuando una biomolécula cambia su forma de funcionar y deja de funcionar. Platíquenme rápidamente qué vio en el experimento con la clara de huevo. Si tomas la clara de huevo y la ponen en agua destilada, ¿qué pasa? Se ve un precipitado blanco. No recuerdo exactamente cómo es la forma, pero en algunos casos, dependiendo de qué la ponga o qué tenga incluso el agua, en algunos casos forma hidritos, en otra forma grumos, en otra forma algo así como películas. ¿Qué significa eso? Que está cambiando la estructura de la proteína y cambia de forma distinta dependiendo del ambiente en que se encuentre. Por eso es importante entender las interacciones intermoleculares, las fuerzas de interacción intermolecular, para poder ir imaginando qué forma podría tener la molécula. Es decir, cuando llegamos a un modelo de molécula, no solamente nos basamos en los datos de salvaguardia de rayos CX o de resonancia magnífica nuclear o de espectroscopía visible, o de la grieta o de la roja. No. También tiene que ver lo que vimos al principio del curso. Si hay atracciones electrostáticas, si hay repulsiones electrostáticas, si hay puentes hidrógeno, si hay uniones iónicas, si hay interacciones hidrofóbicas, ya sea entre la molécula y de otras moléculas del entorno o dentro de la molécula misma cuando la molécula es muy grandota. Que es el caso de proteína, de polímeros biológicos. Entonces, finalmente, el otro parámetro que influye para definir cuál es la estructura, o más no que la estructura no era una triple hélice, sino otra relación, fueron dos datos de tipo biológico. Bueno, uno bioquímico y otro biológico. ¿Cuál era el bioquímico? Ya para la época, desde la época de los 30, se conocía la proporción de bases púricas y perimétricas en el ADN. Y se encontró que había una relación uno a uno por pares. De la adenina, la tindina, la cicatina y la guanina. Entonces, se hablaba de una relación uno a uno. Es decir, en pares, como los pingüinos marinera que viene entonces en cada bolsita. Ya no digo los submarinos, porque ya me encontré hasta trinkis. Se llamaban trinkis porque venían de a dos. Para llamar trinkis y ahora me encontré paquetes de submarinos de cuatro. Es una flota de submarinos eso. Bueno. La relación era dos. Y una estructura de triple hélice tiene una base numérica distinta, tres. Y hay otro dato biológico. La reproducción... Es decir, el ADN sirve para la herencia, la cual se transmite a través de la reproducción. Y la reproducción sexual, la base es dos. Parte de la información genética la proporciona un miembro de la pareja, vamos a decir, la hembra. Y la otra parte de la información biológica, para formar el nuevo organismo, la proporciona el macho. Quiere decir que es mitad y mitad. Bueno, siempre hay un poquito más. En el caso de los mamíferos, o de los vertebrados, proporciona un poco más la hembra. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los humanos, la definición sexual está en los cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Y el X, no solamente por la representación literal, es más grande que el Y, a la Y le falta hasta acá, en la letra. Bueno, veníamos, pero estas son letras, no son así los cromosomas. Perdón. Pero el X es un cromosoma grandote, y el Y es una cochinada. O sea, lo tienen chiquito. ¿Ven? El cromosoma. Se mete la cambrosa. Esto significa que hay más ADN aquí que acá. Entonces, hay un poco más de información genética, que viene de la parte maternal, que viene de la paternal. Y otro factor. Esto viene de un óvulo, y esto viene de un espermatozoide. Y en el óvulo hay ¿Qué cosas? Mitocondrias que tienen ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, que tenemos todos, viene de nuestras mamás. Soy más hijo de mi mamá, que de mi papá. Molecularmente hablando, y genéticamente hablando. Por eso es que incluso, hoy en día se usa como uno de los fingerprints, o de los patrones, para poder hacer filogenias, escalando, con base de datos moleculares. Eso en cuanto a la parte de la estetocopía. La otra, ok. Fue un trabajo en equipo, y cada quien aportó cosas muy importantes. Muchos dicen que no, que fue una injusticia contra Franklin, porque no le dieron el premio. No, ven. Perdón. Pero quizá porque trabajaba con rayos X. Murió, por las mismas causas por las que murió Maricurí, del Eusenio. Una forma de cáncer. Provocado por la reacción. Estudiaba el ADN, y al estudiar el ADN, dañó su ADN. Una mártir de la ciencia. No. También se le llaman enfermedades laborales, y muchas veces son porque uno no sabe. Y en aquel tiempo, en tiempos de Maricurí, menos. Todavía en tiempos, a mediados del siglo XX, era poco lo que sabía del efecto de la radiación en la salud. Muchos aprendió durante la construcción, durante el proyecto Manhattan. De hecho, hubo por ahí un investigador canadiense que murió por un accidente de misión salvaje. Está dramatizado en varias películas. Hay una muy buena que se llama, la pueden encontrar en un blog, y si no le faltan en internet también. Se llama, ¿qué? En inglés, The Fatman, no, The Little Boy and The Fatman. El pequeño niño y el hombre bordo. Eran los sobrenombres de las dos bombas atómicas. La que lanzaron sobre Hiroshima fue el pequeño niño, The Little Boy, y la que lanzaron sobre Nagasaki fue The Fatman. Lo que varía es que una era de uranio y la otra era de pincón. Otro nombre que tiene la película que se llama La Carrera por la Bomba. Tiene varios nombres y está dramatizado en ese accidente. Es investigador canadiense y murió horrible. Ok. Bueno. De esa manera llegamos a estas estructuras. o podemos ver otras estructuras como esta. ¿Esto qué es? No, no es una proteína. Es una molécula grandota. No es una proteína. Hay un modelo de ella actualmente en la torre del Centro Cultural de la UNAM que tiene la de Lorca. ¿Lo han visto? Es una vuelta de noche por allá. Está iluminada. No. La van a ver mejor en otro ángulo. ¿Qué es? A ver. Bueno. La imagen que se ve en la en la presentación de la cristalografía es más de una proyección de esto. ¿Se fijan? Hay patrones de simetría. Pueden construir una ustedes cualquier macromolécula biológica. Pero tienen que ser escala. ¿Qué significa escala? que los las distancias hiperatómicas son distintas si el enlace es un enlace carbono-carbono o enlace carbono-oxígeno. Entonces, oxígeno-pósforo o carbono-oxígeno. Carbono-oxígeno. Entonces, oxígeno-pósforo. Las distancias varían dependiendo del tamaño del átomo o de los átomos en las átomos. E incluso dependiendo si el enlace es un enlace sencillo o es un enlace múltiple. Un enlace doble, por ejemplo. Además del enlace sigma, hay un enlace pi. O dos enlaces pipa cuando se forman por ejemplo enlaces triples. En este caso tenemos el enlace carbono-carbono doble. Esta es una de las bases. Esta es otra base. Aquí vemos varias bases. Y aquí lo que hay, lo que debería aparecer ahí, vamos a dejar de ponerlo ¿cómo era? Se supone que por aquí podría yo poner los puentes hidrógenos. View, no me acuerdo, hace mucho que no lo uso. Toolbars. Bueno, aquí están los puentes hidrógenos. entre estos puentes, entre estos puentes, entre estos puentes, ¿cómo se obtiene? Esto, ¿cómo se obtiene? Se obtiene precisamente cuando logramos tener en la posición correcta orientado hacia las rayos X en los cristales de la molécula. Entonces, proyecta unas sombras, un patrón de sombras que podemos analizar y encontrando las densidades, por ejemplo, aquí hay un gran cúmulo de fósforos y aquí hay pocos carbonos. Aquí hay más carbonos acumulados. Esto va a provocar más sombras. ¿Veis? ¿Recuerdan la imagen que teníamos ahí hace rato junto a la fotografía de Rosalind Antti? Eso es la forma, vamos, de manera muy generalizada, en la que se obtienen estos modelos moleculares. Recuerden que son modelos que lo tanto de um que se va a material queree que se está o cuando se va a lo que merg ¿ VA E phó ¿ niche